Comunidad, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a disfrutar de una historia, de una experiencia aterradora que nos hace el favor de enviar Sergio M, a quien agradecemos la confianza para compartir con nosotros este episodio de su vida. No se vayan a ir de este video sin comentarlo y darle pulgar arriba y quédense hasta el final porque nos gustaría darle algunos regalitos agradeciendo todo el apoyo y les vamos a explicar como participar para ganarse uno de estos pequeños obsequios pero que queremos compartir con todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y ayudar a que esta comunidad crezca. Esperamos que tengan listo su café, sus audífonos y que se dejen llevar por la siguiente historia. Están escuchando Relatos de la Noche. Saludos a toda la comunidad. Me he hecho un seguidor ácido de su canal desde que lo descubrí y aún no logro escuchar todos los relatos compartidos pero luego de horas y horas de escuchar a lo largo de las últimas semanas me he dado el valor por fin. De compartir con ustedes mi historia. Debe haber ocurrido hace poco más de 20 años, a mediados de la década de los 90. Yo era un adolescente, mi hermana, una niña y mis padres pasaban por un momento complicado de su vida. Por una mala apuesta de negocios de mi padre, perdimos nuestra casa en el norte de la ciudad. En ese momento supimos que venían cambios importantes en la vida, que tendríamos que empezar de cero, pero sabíamos que no lo haríamos solos. Ambas familias, la de mi papá y la de mi mamá, siempre han sido muy unidas y desde el primer momento mostraron su apoyo. El día que nos desalojaron, mi mamá dijo, bueno, ahí se quedarán ellos con el fantasma. Y es que desde siempre, mi madre y mi hermana aseguraban que había un muerto en la casa, que se paseaba por las sombras, que pasaba frente a las puertas cuando ellas estaban de espaldas, que las observaba mientras dormían en las noches. A mi papá y a mí no nos tocaría verlo, mientras vivimos en esa casa. Mi tío Efraín, esposo de Laura, una hermana de mi madre, le consiguió un trabajo a mi papá en el mismo lugar donde él trabajaba, y aceptó. Mejor aún, en la vecindad donde ellos vivían, en el corazón del barrio Bravo de Tepito, había un lugar a un muy buen precio para nosotros. Así, llegamos días después a esa vecindad, y mi hermana y yo estábamos emocionados por vivir tan cerca de mis primos. A nadie le asustaba esa idea que siempre se ha contado de el barrio, de lo peligroso que es. Al contrario, desde el primer día notamos que los vecinos eran muy unidos, amables, y si alrededor había algo de mal ambiente en la calle, era cosa que nunca notamos de forma en que nos fiéramos directamente afectados. De una de las ventanas del fondo, en el piso de abajo, nos observaba al jugar una señora. Apenas si se veía su cabeza, y cuando el juego nos fue llevando a mí y a mis primos hacia allá, la mujer abrió la puerta de su casa, y luego salió con mucha dificultad. Estaba en silla de ruedas, y le faltaba una pierna. Era una viejita de unos 75 años, pero descuidada. Se le notaba que vivía sola, y con esa edad, y con esa discapacidad, era seguro que no la pasaba bien. Y de alguna forma se le veía en su mirada. Mis primos la saludaron de lejos. La señora respondió solo con un gesto, y mi prima, la más grande, nos dijo que ya era hora de que nos metiéramos para cenar. Me pareció algo raro que se le quitaran las ganas de estar echando relajo allá afuera, pero le hice caso. Todos lo hicimos. Y la vecindad se quedó en un silencio extraño a partir de ese momento. Cuando entramos, mi tía preguntó por qué nos habíamos metido, y mi prima le respondió con total normalidad. La bruja salió temprano. Esa noche, mis padres llegaron tarde, así que yo aproveché para pedirles que me contaran todo a mis primos. ¿Viviría yo en el mismo lugar que una bruja? La verdad, en un primer momento me pareció hasta emocionante. Y es que no sé ustedes, pero para mí, tener historias de brujas para contar siempre resulta atractivo. Y no pensé... No pensé en lo que estaba por venir. En que el asunto era algo serio. Casi daban las diez cuando les dije que nos iríamos mi hermana y yo a nuestra casa. Mi tía no quería que estuviéramos solos, pero teníamos aún muchas cosas por arreglar en nuestro cuarto. Estábamos en la puerta despidiéndonos, cuando mi tía me dijo que me esperara para que nos lleváramos unas tazas de chocolate. Y mientras estaba ahí parado frente a la puerta, una señora, muy muy chaparrita, de unos cincuenta años, se acercó a mí sin decir nada. Volté a verla. Era algo extraña y luego de esperar unos segundos, para que me dijera algo, por fin le dije yo... Buenas noches señora, ¿búscame a mi tía? No mijo, me dijo, con un esbozo de sonrisa. Cuida a tu hermanita. Señaló hacia atrás de mí, y entonces, vi a mi hermana entrando a la casa de la bruja, empujando su silla de ruedas. Corrí por ella y la jalé para afuera, regañándola por alejarse sin avisar, por entrar a la casa de una desconocida. Y la bruja, la señora, me miró desde dentro de su casa, completamente en penumbras, con un olor a incienso y hierbas que la hacía insoportable. No hizo nada malo. Le está ayudando a una vieja en silla de ruedas. Es muy difícil de explicar esto sin que suene ridículo, pero... Veía como sus ojos brillaban ahí dentro, como en la boca de un lobo. Sí, no se preocupe señora, no la voy a regañar. Que tus papás tampoco me la regañen. No señora, no les voy a contar. Cuando cerró la puerta, no tenía idea de por qué le había dicho eso último. Pero no era miedo, era algo extraño, como si no pudiera más que complacer lo que esa mujer ordenaba en ese momento. La señora que me había advertido, me esperaba a una en la puerta de la casa de mi tía. Por esa bruja, se aparece el diablo aquí en la vecindad. No salgas a estas horas con tu hermana. Se la van a llevar también. También, pensé. De entre todas las historias de espantos, de sonidos en los techos y almas en pena que me habían contado mis primos, nadie mencionó nada de algún niño perdido. Tomé el chocolate y nos fuimos a casa. No le conté nada a mi tía ni a mis padres. Las siguientes semanas, mi hermana empezó a desarrollar una obsesión con la señora. Desde nuestra puerta, en el segundo piso, se quedaba viéndose a la ventana de la bruja. No parecía tener luz eléctrica. El único resplandor que se veía a través de las cortinas parecía provenir de algunas velas. A veces, en la oscuridad de las noches de tormenta, si ponías atención, podías escuchar un sonido, como un canto, que provenía de ahí dentro. Varias veces vi que mi hermana se acercaba a la ventana de la señora, que le ofrecía dulces a través de esta, pero no me atreví a decirle que ya no los aceptara, y mucho menos a decirle algo a esa mujer. Sin embargo, por más pactos con el diablo que mencionaban los vecinos, lo que comenzó a aterrarnos a nosotros fue lo que ocurría dentro de nuestra propia casa. Ese fantasma que se aparecía en la casa anterior, se había venido con nosotros. Este lugar, quizás por las energías que lo rodeaban, parecía facilitar sus apariciones. Comenzó una noche, que recordamos bien, como una subida del muerto a mi mamá. Sin embargo, cuando ella abrió los ojos para sacudírselo como hacía siempre, notó que esa figura negra, la que ella veía, estaba sobre ella. Era una sombra oscura, negra por completo, a la que solo se le podían ver los ojos. Unos ojos negros, pero visibles por un extraño y macabro brillo. Sí, ustedes me dirán que la parálisis del sueño, la subida del muerto, viene acompañada de alucinaciones en muchas ocasiones, y eso hubiéramos pensado que era, si mi papá no hubiera prendido la luz de repente, pálido, gritando. Cuando mi madre por fin pudo reaccionar, mi papá le dijo que se despertó, que algo en su pecho lo hizo despertar, y que vio que una sombra estaba sobre ella. Mi padre estuvo intranquilo todo el día siguiente, y me contó finalmente lo que había pasado, pero me dijo que por ningún motivo le dijera nada a mi hermana. Tienes que cuidarla mucho cuando no estemos, por favor, y cualquier cosa rara que veas, te sales con ella y te la llevas a la casa de tus tíos. Luego, mi hermana comenzó a tener problemas para dormir. Decía que alguien le hablaba desde la puerta del cuarto. Luego, decía que alguien le hablaba desde la ventana, que le decía que le dejara pasar. Tenía tanto miedo que empezó a dormir con mis padres, y yo, yo tuve entonces que dormir solo. Y yo no había visto nada, pero... No dejaba de escuchar a alguien, arrastrar algo por el patio todas las noches, toda la madrugada. En mi imaginación, porque nunca me atreví a asomarme, la que hacía sus ruidos era la bruja, convertida en un sopilote con una sola pata, como me habían contado mis primos, que la habían llegado a ver. Por alguna razón, me asustaba más eso que lo que habitaba en la casa. Hasta esa noche, esa noche en que desperté sudando a pesar de que hacía un frío terrible. Apenas abriendo los ojos, me levanté por agua. En la cocina, con la luz apagada, creí ver la silueta de mi padre. Y escuché que movía en algún traste. Entonces, me acerqué confiado, pero cuando prendí la luz desde afuera de la cocina. Por un segundo por completo, antes de que apagara la luz y saliera corriendo gritando al cuarto de mis papás, pude ver a alguien de espaldas. Un cuerpo desnudo, quemado, de un hombre robusto, con la cabeza torcida hacia la izquierda, que parecía que iba a voltear hacia mí antes de que yo saliera despavorido. Minutos más tarde, mi tío tocaba la puerta para asegurarse de que estuviéramos bien. Y es que, mi grito había retumbado por toda la vecindad. ¿Seguros que están bien? Preguntó con cara de asco. Apesta como a cabello quemado aquí adentro. Cuando mi tío dijo eso, notamos que aunque ninguno de nosotros lo había notado hasta entonces, sí había un olor a quemado terrible que llenaba todas las habitaciones. Pero eso pronto cambiaría, y es que, los vecinos comenzaron a quejarse. Decían que un olor a putrefacto salía de nuestra casa. Un olor a muerto. Un olor que nosotros rara vez notábamos. Mi hermana cada vez estaba peor. Dormía una o dos horas, pero no parecía representarle nada de descanso. En la escuela mandaron llamar a mis papás. Mi hermana estaba muy mal. La llevaron al médico que la mandó a un especialista, y mi madre regresó a casa triste y desanimada. Tenía que conseguir dinero prestado para poder pagar esa consulta. Y cuando regresaba a la vecindad, la bruja parecía estar esperando en la puerta de su casa. Llamó a mi madre, que se acercó a ella, colocando a mi hermana a sus espaldas. ¿Está malita la niña? Dijo la bruja, estirando la mano. Sí, contestó mi mamá. Sin notarlo, mi hermana salió de sus espaldas y se acercó a la puerta de la bruja. La tomó de la mano. Mi mamá se acercó detrás de ella, sin dejar de ver el rostro horroroso de esa mujer. Déjela entrar, le dijo susurrando. Mi mamá no entendía. Pensó que había escuchado mal, pero volvió a decirlo. Déjela entrar. Mi mamá le arrebató a mi hermana y subió. Al entrar a casa, notó por unos segundos ese olor putrefacto del que tanto se quejaban los vecinos, y que para nosotros era imperceptible. Lo peor de todo fue que escuchó al abrir la puerta como si alguien hubiera corrido esconderse en mi cuarto. Atoró mi puerta por fuera y se fue a la casa de mis tíos. Cuando yo llegué a casa un poco más tarde, me dijo lo que había ocurrido. Mi tía nos acompañó a casa, mareada por el olor. Yo quité el mueble que atoraba la puerta y entré a mi cuarto. Todas mis cosas estaban por el suelo, regadas como si hubiera pasado un huracán, solo ahí, solo en esa habitación. Esa noche, dormimos todos en el cuarto de mis padres. Y todos, todos vivimos esa noche de una forma distinta. Mi hermana, ella durmió en medio de todos, sudando frío. Mi madre durmió tapándole los ojos y los oídos. Yo, yo escuché que alguien rascaba la ventana a mis espaldas sin atreverme a voltear. Lo oí hasta que me quedé dormido, pasadas las dos. Mi madre no sabe si lo soñó, pero en la ventana vio la figura de una mujer cuyo rostro estaba cubierto por un capucho negro. Rascaba la ventana y mi mamá finalmente, sin saber a qué respondía, le dijo que sí con la cabeza. Cerró los ojos y al volverlos a abrir, la figura ya había desaparecido. Luego, ella se quedó profundamente dormida. Mi padre, él vivió lo peor. Se había dormido en el piso atravesando la puerta de la habitación para que nada pudiera entrar. Había escuchado un rato también el sonido en la ventana. Luego el cansancio lo venció, pero poco después, cuando pasaban las tres, escuchó con toda claridad que alguien corrió hacia la cocina, pero como si hubiera estado parado detrás de nuestra puerta y tan solo hubiera corrido de repente. Eran esos mismos pasos que ya conocíamos, esos pasos que nos habían atormentado tanto tiempo. Pero luego, luego escuchó unos pasos distintos, duros, como de unos tacones, como si fueran unos zapatos de madera. Eran unos pasos pesados que lo aterraban. A él, a mi pobre padre. Todavía queremos convencerlo de que lo que pasó a continuación fue solo un sueño. Y es que escuchó un llanto. Un llanto de hombre que provenía de la cocina. Alarmado, se cercioró de que todos nosotros estuviéramos en la cama. nos vio completamente dormidos. Y entonces, dándose valor, entonces entreabrió la puerta. Vio, vio la figura de ese hombre quemado, de ese que creíamos había sido la sombra que nos siguió desde la otra casa. Estaba sentado en el piso como cubriéndose. No le pudo ver el rostro, pero frente a él había otra figura con un vestido negro que llegaba hasta el suelo. Tampoco pudo ver su cabeza porque una capucha la cubría. De pronto, esta figura se agachó sobre el hombre quemado, pero en menos de medio segundo, en un instante, como si fuera un ave de presa lanzándose sobre un ratón. mi papá cerró la puerta, la atoró con un tocador que estaba junto a ella y se fue a acostar a nuestro lado. Y entonces ya no quiso escuchar nada, entonces rezó hasta que se quedó dormido. Fue la última vez que se nos apareció esa sombra, eso que luego se veía como un hombre quemado. El olor desapareció. Los vecinos dejaron de quejarse, mi tía volvió a visitarnos. Y yo sé que me van a decir que todo puede ser casualidad, pero en menos de una semana teníamos más buenas noticias. Mi padre recibió una oferta de trabajo de un antiguo compañero al que le había ido muy bien. Por fin podía volver a ejercer su profesión. Había durado más de un año buscando trabajo. Nos iríamos pronto de esa vecindad. En una ocasión poco antes de que nos fuéramos, cuando mi madre estaba sola, regresaba de la tienda. La puerta de la bruja estaba abierta y la señora parecía observar desde dentro, desde la oscuridad, a pesar de que era la mitad de la tarde. ¿Puedo pasar? Preguntó mi madre. Si quiere, le contestó. Cuenta a mi mamá que por alguna extraña razón sentía que debía agradecerle algo, pero al entrar, al entrar sintió, vio pura maldad. Vio figuras demoníacas decorando la sala en la oscuridad. Vio un altar al fondo. Vio velas rojas. Disculpe, mejor me voy, dijo, pero cuando se dio la media vuelta, la anciana pronunció las siguientes palabras. Hay gente que usa el mal para ir matando a los que odia, pero siempre hay alguien más malo y hay cosas peores que la muerte, ¿no cree? Cuando lo dijo empezó a reír y mi mamá volteó, pero no pudo responderle nada. Nos fuimos pronto de esa vecindad y nos olvidamos de esa mujer, de esa bruja en cuanto pudimos. Sin embargo, cuando nos visitaban mis tíos, mis primos me platicaban. Me seguían platicando de la bruja, del llanto de un hombre que salía todas las noches de su casa desde que nosotros nos fuimos, de la figura de un hombre como quemado que algunas señoras de la vecindad decían que se veía en las noches de lluvia en su ventana desesperado por salir. Comunidad, gracias, gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia y si les tocó escucharla con un poco de lluvia o algo de viento, pues qué mejor. oigan, si son de México queremos darles un regalo, algo chiquito, un detalle, pero que ojalá que les guste, es para agradecerles todo el apoyo que nos han dado, gracias a ustedes el canal sigue creciendo, de vez en cuando vamos a estar regalando películas de terror, mis películas favoritas, películas que me hayan marcado o que sean importantes para mí, si son de México pueden participar para que les llegue una hasta la puerta de su casa y si son de la Ciudad de México y podemos coincidir en tiempos estaría muy bien entregárselas en persona si se pueden acercar a Puentes que es donde grabamos el programa del último pasillo todos los lunes. Lo único que tienen que hacer es comentar aquí abajo yo me quedo hasta el final. Y en el video del próximo jueves en una semana por aquí les anunciamos quién fue el ganador o la ganadora será al azar y ya les estaremos diciendo para que se comunique con nosotros y le enviemos una película sorpresa yo creo que voy a regalarles la película que marcó mi infancia en cuestión de cine de terror. Y si quieren tener otra oportunidad de ganar un regalito síganme en Twitter y hagan un tweet con el hashtag rdln500k como relatos de la noche 500k no importa si me mencionan o no yo voy a buscar todos los tweets con ese hashtag y por allá les vamos a regalar un funko un cabezón de uno de mis directores favoritos pueden participar en los dos claro allá hay más posibilidades de ganar porque evidentemente no me sigue tanta gente como aquí pero bueno este será el primer sorteo de muchos yo espero y en cuanto pueda vamos a hacerlo extensivo a cualquier parte de Estados Unidos España y el resto de Latinoamérica se los prometo por lo pronto nos escuchamos el próximo domingo y nos vemos en La Paz Baja California Sur este fin de semana esto fue relatos de la noche y nos vemos